No quería terminar el podcast sin preguntarte por tu último libro, porque lo escribiste hace muy poquito, que se llama Ama tu soledad, que me gusta mucho porque además tratas el tema del miedo que tiene el ser humano a estar solo, ¿vale? Y lo haces además de una forma muy amable, muy terapéutica, ¿no? Exponiendo un poco esa valentía, ¿no? De exponerte a la soledad. No sé si... Bueno, primero preguntarte qué te inspiró a escribir sobre este tema y si quieres profundizar un poquito más sobre tu libro. Bueno, como todo lo que hago en mi vida tiene que ver con la experiencia personal. Al final es lo único que tienes para compartir, ¿no? Por eso siempre hay gente, no te creas nada, esta es mi experiencia, ¿no? Es lo que me ha funcionado. Bueno, pues todo empezó, bueno, crisis de pareja después de 19 años y yo sentía ya que nos íbamos a separar, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando ya estábamos con la editorial planteando el nuevo libro, yo siempre intento escribir de cosas que realmente sean transformadoras para mí en primer lugar, que sean terapéuticas. Escribir es algo que a mí me sana mucho, es tremendo, ¿no? Y entonces lo vi clarísimo. Digo, hostia, me voy a separar. ¿Cuál es mi gran miedo en la vida? La soledad. ¿Cuál es mi gran herida? La del abandono. Por la infancia que tuve y por cosas que he ido descubriendo, ¿no? Y entonces, bueno, tuve clarísimo. Incluso se lo dije a mi pareja de entonces. Digo, oye, que sepas que voy a escribir de esto. Y dice, sí, sí, ya... Y ella siempre ha sido la primera lectora. Y de hecho, nos separamos durante la escritura del libro, finalmente, ya la llevábamos hablando. Aquí he escrito la mitad del libro en pareja, la mitad separado, con todo el duelo que eso implica. De hecho, todavía estoy en el duelo. Y ella lo leyó muy mona y me hizo sus aportaciones. Bueno, al final, un poco, fíjate, una cosa que he descubierto, algo tan simple, ¿eh? Que, para que veas cómo somos los humanos, es tremendo. En la Real Academia de la Lengua, en el diccionario, hay una palabra que es soledad. Y soledad la utilizamos con dos acepciones, pero una es totalmente errónea. Pero esto está en la Real Academia, ¿eh? Soledad es sentirse solo. Eso te voy a decir. Es una emoción subjetiva. Yo puedo estar solo y sentirme solo, o yo puedo estar en pareja y sentirme solo, o yo puedo estar en mi fiesta de cumpleaños, todos cantándome cumpleaños feliz, y sentirme solo, ¿sabes? O sea, es una emoción subjetiva, la soledad, que es tremenda. O sea, la soledad lo tiene todo. Angustia, vacío, ansiedad, miedo, tristeza. Mi experiencia es que es de las emociones más intensas, más difíciles de sostener, y las que nos detonan la huida. ¿Cómo? Con el móvil, venga, WhatsApp, redes sociales, o llamar a alguien, o evadirnos, narcotización, evasión. Ni un segundo queremos sentir esta emoción. Es algo totalmente inconsciente. Y luego, otra excepción, que para mí es totalmente equivocada, es estar solo. O sea, consideramos que soledad es estar solo. Por eso hay gente que dice, a mí me gusta la soledad. No, a nadie le gusta la soledad, porque a nadie le gusta sentirse solo. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Porque es doloroso. Hay que gestionarlo. Se refieren a solitud, que es una palabra en desuso. Yo no la utilizaba. De hecho, la he empezado a utilizar a la idea de la investigación del libro. Pero solitud es estar solo, es algo objetivo, es físico. Este fin de semana voy a trabajar la solitud, me voy a un retiro de solitud, voy a estar solo. Y ya veremos si me siento solo. Entonces, claro, el inconsciente colectivo, como equiparamos soledad a estar solo y sentirse solo, estamos peleados con la solitud, porque ¿quién quiere sentirse solo? Entonces, no cultivamos la solitud. Entonces, claro, nos perdemos la solitud. ¿Qué es la solitud? Estar contigo mismo. Entonces, no trabajamos la relación con nosotros. Por eso no hay introspección, no hay autoconocimiento, no hay libertad de pensamiento, no hay creatividad. No sabes quién eres, porque eres un animal tremendamente gregario, sociable, lo cual es una maravilla, pero no somos tan sociables por amor a la sociedad. Somos tan sociables por el miedo a la soledad. No nos emparejamos, porque no queremos estar solos. Entonces, hemos construido una civilización y una sociedad donde, para mí, la gran perversión es que la hemos hecho desde el profundo miedo a la soledad. Por eso somos todos adictos, a otra palabra me tengo que inventar, porque no existía, que es la sociodependencia, la adicción a la vida social. Necesito de los demás. Llega el fin de semana, planes, planes, planes. Un soco en la pareja, ruido, 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 más gente, más barullo, venga, redes sociales, venga. Y cada vez más. Y supuestamente estamos conectados, estamos enchufados a un matrix de pantallas, enajenados por completo nosotros mismos. Y cuando nos vinculamos sexoafectivamente con otros seres humanos, lo sé por experiencia personal, pues aparece la codependencia, el apego insano, expectativas irreales, las disfunciones, toxicidades. Entonces el libro está concebido como un proceso de desintoxicación social para que, bueno, pues te liberes de los parches que estás utilizando y hagas lo revolucionario. ¿Qué hay detrás del miedo a la soledad? La herida de abandono. La herida de abandono se forja en familias disfuncionales con padres emocionalmente inmaduros que al final, pues claro, no dotan, no proveen de amor a los niños y a las niñas y estos crecen sin autoestima. Porque la autoestima es auto, pero cuando eres niño tiene que venir de fuera. Como, ¿cómo te van a amar tus padres si no se aman? Entonces llega un momento que entras en la edad adulta como un narcisista, un exceso de egocentrismo. Entonces tú no amas, pues no tienes amor, no te amas. Entonces tú quieres, quieres que te quieran. Y el otro también. Entonces nos juntamos dos niños traumados, dos niños heridos. Y esa es la base de la codependencia, esa es la base de la relación disfuncional tóxica, que es en la que estamos totalmente normalizado. Pero bueno, como imitamos, replicamos a nuestros padres, pues bueno, la pareja es conflictiva. O sea, no, la pareja puede ser otra cosa, las relaciones humanas pueden ser otra cosa. Entonces en el libro un poco exploramos todo eso, promovemos la idea de los retiros de solitud. Intentamos cuestionar toda esta imagen tan peyorativa que se niega en lo solitario. Un individuo solitario, tan mal visto. En cambio, el borreguismo aplaudido. Entonces toda la construcción de la sociedad, desde mi punto de vista, se basa en esta gran negligencia existencial. Todos los místicos, todos los filósofos, todas las personas que realmente han profundizado, te dicen, tío, profundiza en la solitud. Es el viaje místico, es lo que te hace despertar. Y en la última parte del libro, que es mi favorita, pues un poco profetizo. Es decir, ¿cómo puede ser la sociedad si la gente hace lo revolucionario? Que es lo que está haciendo, ¿no? Que es conocerse, ¿no? Es el proceso en el que estamos todos y demás. Te lleva a la solitud. Y la solitud te lleva al amor propio. Y te lleva a la libertad de pensamiento. Y, claro, como tú ya no tienes miedo a la soledad, porque ya te has afianzado. Y es un viajazo, ¿eh? Yo me encuentro todavía en eso, ¿eh? Claro, has abrazado a tu niño interior, a tu niña interior. Estás en paz con tu infancia. Te sientes completo. Claro, mucha gente deja a su pareja por otra. ¿No quieres, sabes? Van encadenando, sí. Claro, esposados. Soltero viene de soltar, ¿no? Qué mal visto estar ser soltero. Es que está todo al revés. Todo al revés, como siempre. Entonces, las personas que han conquistado la solitud y que tienen una mentalidad más liberal, evidentemente no tan conservadora, pero que el autoconocimiento te vuelve liberal, te vuelve una persona con libertad de pensamiento, pues cada vez más gente vive sola, por voluntad. Cada vez más parejas tienen un living apart together. ¿Para qué no se dice esto? Porque la sociedad lo juzga. Y entonces, en Suecia, el 60% de los adultos viven solos. En Corea del Sur, el 40%. Entonces, son tendencias imparables. Eso va a cambiar la arquitectura de los edificios. Cada vez viviendas unipersonales. Desde la cosmovisión traumada infantil que ensalza al colectivo. Ay, qué pena me da, ¿no? Uf, el individualismo, la solitud. Está mal visto. Está mal visto el individualismo porque, evidentemente, también lo explora. Hay una parte oscura, que es el exceso de egoísmo. Pero eso no tiene que ver con el individuo. Ser un individuo consciente, maduro, responsable, con responsabilidad afectiva. Pero que dices, tío, es que la solitud es mi templo. Es mi refugio. Es que, bueno, soy mi mejor amigo. Soy el amor de mi vida. Es que está todo dentro. Necesito estar conmigo. Y desde ahí elijo, no necesito, elijo relacionarme. Entonces, mis relaciones son mucho más amorosas, respetuosas, libres. Ves las red flags enseguida. Entonces, mucha gente, que es un poco donde estoy ahora, dice, no, no. Igual compartirme con otra persona. Ya veremos. Pero no convencionalmente. Vivir juntos. O sea, esto lo cuestionan ya. Vamos a encontrar otro tipo de acuerdos que honren nuestra singularidad. Pero es que cada vez más personas están diciendo, no, no sé si quiero tener pareja. Esto me parece un salto biológico tremendo. ¿Por qué? Porque, como siempre, la educación industrial estandarizada genera un pensamiento estandarizado. Y una de las conclusiones es que tú tienes que tener una pareja para toda la vida. Vivir juntos. Monogamia. Exclusividad afectiva. Eso es un camino. Como la prueba de la afectividad. Es un camino. Pero hay 55.000 más que nos estamos perdiendo. Entonces, la gente luego no entiende porque vive infeliz y peleada todo el día. Y, claro, viene alguien y dice, tío, cuestionate las cosas. Pseudociencia. Entonces, claro, es tremendo. Es tremendo el mundo en el que vivimos. Pero es necesario para que suceda el colapso en el que estamos. Porque está fallando todos los sistemas. El malestar. El sufrimiento. Y esto va mal. Para que la gente no lo vea porque es un teatro. Y porque estamos parcheando todo el día. Entonces, bueno, el libro, como siempre, desde mi ingenuidad, pues intenta poner el dedito en la llaga. Y, oye, quien quiera utilizarlo como herramienta. Pero, como ves, basado en mi experiencia personal. Yo estoy en ese proceso también. Me parece súper interesante. Porque, además, has dicho cosas muy puntuales que me parecen de interés. Es que es como tú eres la persona con la que te pasas el mayor tiempo. Vamos, te pasas toda la vida contigo. Y el primer olvidado. Sí. Te has abandonado a ti mismo. Efectivamente. Y luego que también, cómo te relacionas con las personas. Que no lo hagas desde la necesidad. Exacto. Sino que sea porque las eliges, ¿no? Y que, efectivamente, yo también lo creo. Pero, claro, comerse el marrón de la soledad es doloroso. Es que, nuevamente, al final, todo se reduce a que, a corto plazo, el camino de la sabiduría es muy doloroso. Y es muy incómodo. ¿Quién quiere eso? Claro. No quieren pagar el precio. Entonces, la gente se queda, a corto plazo, en la anestesia, la comodidad, el alivio. Que, claro, es muy agradable. La pastilla azul. Es como... Pero, a medio plazo, esa pastilla azul, esa negligencia, tiene unas consecuencias devastadoras en la vida de la gente. Por eso acaban despertando. Y, a medio plazo, quien opta por el camino del dolor y del autoconocimiento... Es el que gana. Tiene unas consecuencias maravillosas. Porque, de repente, te sientes mucho más libre. Vuelves al sistema, a la sociedad. Pero, claro, es que la vida es... Entonces, claro, yo ya voy empezando a ver dos grandes formas de estar en esta vida. Las personas subyugadas por el sistema, que es un sistema de esclavitud mental. Y las personas con libertad de pensamiento, que dentro del sistema, han encontrado la manera de vivir vidas muchísimo más plenas. Pero, claro, ¿qué tiene en común este colectivo minoritario? Que, cuando llegó la crisis, porque la crisis llega a todo el mundo, en forma de pérdida, dolor, sufrimiento, hicieron lo revolucionario, que es conocerse a sí mismas. Por eso, todo este conglomerado que hemos montado, lo que intenta es que ese 95% de gente que está sufriendo, pues, ojalá, tío, inspirarlas a decirles, tío, de verdad, es que es un año de tu vida. Es un año de tu vida que vas a pasar un poco peor, vas a cuestionar cosas, va a haber cambios, pero... Pero va a ser para mejor. Claro, este es un poco el viaje. Ama tu soledad. El último libro de Borja Vilaseca.